Hola, es un placer enorme para todos nosotros estar compartiendo con las diferentes asociaciones del mundo nuestra experiencia en la Argentina respecto a nuestro programa de desarrollo institucional. Como ustedes saben, la Argentina es un país alejado, ahí en el sur del continente americano que tiene algunas particularidades. Este año cuando empezamos nuestro trabajo como organización de la sociedad civil en nuestro país nos encontramos con un año muy complicado desde el punto de vista económico. La Argentina al cabo de estos 12 meses del año 2014 tiene una inflación del 40% anual. Eso implica que poder ajustar un presupuesto desde el principio de año para una organización como las nuestras requiere de mucha creatividad y de mucho trabajo, ya que la previsión es muy difícil en función a los objetivos que teníamos pactados para este año. Desafiamos el proceso entonces y generamos una serie de proyectos para el programa de desarrollo institucional que nos dé sustentabilidad y poder cumplir con todos los objetivos que nos propusimos a principio de año. Por ello, el programa de desarrollo institucional está dividido en diferentes proyectos. El primero para anunciarles es el de eventos. Nosotros realizamos eventos de diferentes magnitudes, eventos de carácter artístico, de carácter cultural. Hacemos eventos musicales, eventos de características médicas y científicas que nos permitieron juntar los dineros suficientes durante el año para poder aplicarlos siempre a un proyecto específico cada vez que hacíamos un evento en esta etapa de proyectos de eventos. Podemos mencionar entre esos eventos, como los más descatables, una obra de teatro itinerante que estuvimos llevando por diferentes localidades del país, un concierto de música jazz y música clásica solidaria, un concierto de un renombrado músico argentino y un congreso, el primer congreso de ELA en la Argentina que con el apoyo de la industria farmacéutica tuvimos la posibilidad entonces de recaudar fondos para poder seguir adelante con diferentes proyectos en otros programas de la institución. También tenemos dentro del programa de desarrollo institucional otros proyectos que tienen que ver puntualmente con acciones solidarias como es el abrazo solidario, como es el proyecto Brindar por la Vida, como es otro tipo de acciones que son puntualmente para recaudar fondos. El dulce sabor de ayudar que era otro de los proyectos que tuvimos también movilizando voluntarios en todo el país. Y por último también tenemos otras acciones que tienen que ver con determinadas personas que quieren hacer donaciones para sus eventos personales, en fiestas, cumpleaños, realizar un souvenir o ese tipo de cosas. Todo esto conformó junto con el Ice Packet Challenge que fue maravilloso, descomunal, único en lo que nosotros necesitábamos, la posibilidad de generar un presupuesto sustentable y poder avanzar el año que viene con mayor optimismo. Pero nuestro gran sueño, nuestro gran anhelo, nuestro gran deseo, la gran necesidad que tenemos en la Argentina y en todo Sudamérica, donde hay millones de habitantes y miles y miles de afectados por ELA, es que haya un centro especializado para la atención de personas con ELA. No lo hay en todo Sudamérica, no lo hay en Argentina y lo necesitamos y queremos ser pioneros en ese sentido para poder ayudar a todos los afectados por la ELA de nuestro continente, del sur de América. Por eso hemos impulsado y promovido un proyecto arquitectónico serio, responsable para generar un espacio de atención de personas con ELA y todos sus entornos bajo la dirección de un cuerpo médico especializado para que tengan un tratamiento adecuado cada uno de los que llegue a nuestra institución y poder darles el mejor confort de vida a las personas que padecen ELA. No hay muchos personales capacitados en todo Sudamérica, no hay centros especializados. Por eso es tan necesario para nosotros armar este centro, esta clínica que es nuestro sueño y que en el caso personal es en homenaje a mi papá que nos dejó hace muy pocos meses atrás con ELA pero en definitiva es el gran sueño de toda una comunidad en Argentina y en toda Sudamérica y tan necesario que una persona con ELA pueda acudir a un lugar donde haya un cuerpo médico que actúe interdisciplinariamente en equipo, que pueda comentar qué es lo que sucede con cada uno de sus pacientes y recomendar un tratamiento adecuado que haga que su vida sea lo mejor posible y sobre todo prolongársela y con esperanza. Hay mucho por hacer y bueno, para aquellos que lo deseen, estamos a disposición durante estos días en el Congreso y en el Simposio Mundial de Investigación para compartirles el proyecto de la Clínica Médica Especializada para todo Sudamérica con sede en Argentina para todas las personas afectadas con ELA y aquellas personas que sean sensibles u organizaciones que quieran colaborar con nosotros con mucho gusto estaremos Pablo y yo a disposición para poder profundizar los aspectos de desarrollo de este proyecto y también la parte financiera del mismo. Les agradezco mucho por su atención, muchas gracias y quedamos a disposición de preguntas y consultas aquí con Pablo. Muchas gracias.